Hola que tal queridos amigos, yo soy Richard Núñez, director de Tramontana Real Estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios Feliz Jueves, un jueves bastante positivo, arrancamos la semana también bastante positivo y nada, deseándoles lo mejor de verdad de todo corazón a cada uno de ustedes No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, el tiempo es ahora, el tiempo real es hoy Muchas veces tenemos la posibilidad de hacer las cosas y siempre las posponemos Entonces cuando hacemos eso, pues lamentablemente perdemos la oportunidad de poder aprovechar las cosas tanto en el precio actual y aprovechar a lo mejor la unidad que a usted le interesa Porque ya me pasa, muchos clientes me encuentran esas del parque, paso muchísimo Yo tendría que hacer un segmento, entrevistando con la autorización de esa persona entrevistando directamente a un cliente y que me cuente su testimonio de que le paso de que son cosas que pasan frecuentemente, que clientes vienen, ven el proyecto a lo mejor no se deciden en ese preciso momento y lo dejan para después entonces vienen después y cuando vienen ya no está disponible la unidad o cuesta mucho más y se lamentan, entiendo? porque ya a lo mejor si podían pagarlo en el precio actual, a lo mejor no lo pueden pagar al precio que está en ese momento y eso causa una decepción, una preocupación, cambia automáticamente tu estado de ánimo porque tú ves que eso que tú podías tener, que tú quieres, ya no lo puedes tener al precio que tú lo podías comprar o en su defecto no está disponible, entonces el tiempo es ahora, hay que aprovechar el día yo siempre he dicho, el tiempo es oro, desde que nací escucho esa frase, es una realidad el tiempo es oro, aproveche el tiempo y haga la inversión que usted necesita hacer y es duro llegar a cierta edad y no tener su casa propia, no tener su apartamento propio usted puede tener todo en la vida, todo lo material, pero si uno tiene un hogar donde ya descansar tranquilamente pues se complica un poco, y si usted es una persona joven y que tiene las condiciones de aprovechar ahora hágalo, porque ya usted se quita algo prioritario, algo prioritario se lo quita ahora mismo dentro de la responsabilidad que usted tiene que hacer y ya todo lo que usted haga de ahí en adelante como diríamos en buen dominicano, ya usted está asegurado con tu incendio ya usted tiene su casa o ya tiene su apartamento y ya no habría ningún inconveniente miren, muchas veces también, algo que causa que ustedes no ejecuten los planes y es cuando se consulta con la persona errónea muchas veces suena cruel, pero es la realidad y mi experiencia ya me lleva a afirmarlo suena cruel, pero es la realidad muchas veces usted le consulta sus planes a las personas equivocadas y esas personas lo que hacen es que los desmotivan y al final usted que esté emocionado a lo mejor con el proyecto, con el apartamento que usted le interesa esa persona lo desmotiva y usted dice, ay ya no lo voy a hacer entonces, usted dejó de cumplir algo que usted si realmente quiere por complacerla o escuchar la opinión de otra persona ya para finalizar, queridos amigos recuerden escribirme a mi número de whatsapp 849-917-9905 yo soy Richard Núñez director de Transmontana Real Estate y como siempre estoy al servicio de ustedes solamente me llaman, me escriben cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga y chévere así que tengan un feliz resto del día bye bye